Hola, una bebida para niños, por favor. ¿Desea agregar avena, maíz, maca, quinoa, kiwicha, cañiwa y abas? Uy, sí. ¿Lo quiere con leche? Sí. ¿Le gustaría con calcio, hierro, fósforo y vitamina C? Claro que sí. Sale un Miskísimo 7 semillas. Gracias. Nada más completo que Miskísimo 7 semillas. Echa todo el sobre en una taza de agua y listo, porque ya tiene leche entera en polvo. Miskísimo, riquísimo y nutritivísimo. Miskísimo.